Fundación Bancaja abre en Segorbe una nueva edición de sus programas Becas de Movilidad y Ayudas a la Investigación. Las Becas de Movilidad 2019 se dirigen a licenciados, diplomados y estudiantes naturales de las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares y tienen como objetivo completar, ampliar y actualizar la formación en cualquier campo de actividad mediante estancias en centros nacionales o extranjeros. Este programa convoca tres becas dotadas con 2.000 euros cada una. El Programa de Ayudas a la Investigación 2019 convoca una ayuda de 3.000 euros como prioridad al mejor proyecto de tesis o de investigación en fase inicial o en proceso de elaboración, cuyo objeto se refiere a las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares. Pueden optar a esta beca licenciados, diplomados y titulados superiores vinculados a alguna universidad o centro de investigación público-privado. Este programa tiene como objetivo indagar y testimoniar todos aquellos aspectos que puedan contribuir al desarrollo económico y social de estas comarcas. Además, pueden beneficiarse de esta ayuda aquellos candidatos que, sin ser naturales de las comarcas del Alto Palancia y Mijares, estén realizando un trabajo de investigación o tesis doctoral sin conscrito en las mismas, así como aquellos estudios, que, sin ser empíricos, impliquen un desarrollo cultural y social dentro de las comarcas indicadas. El plazo de presentación de candidaturas de ambos programas está abierto hasta el 1 de octubre y toda la información sobre estas convocatorias se puede consultar en la página web de la Fundación Bancaja.